Buenas noches, Noticias Caracol habló en exclusiva con el magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, Henry Villarraga. El hombre está en el ojo del huracán, supuestamente por haber favorecido a un militar investigado por falsos positivos. Villarraga admitió que fue imprudente al reunirse con el uniformado, pero negó haber cometido un hecho de corrupción. En las últimas horas, la Corte Suprema de Justicia pidió acelerar las investigaciones sobre este caso. Vamos en vivo con Rocío Franco. Rocío, ¿qué fue lo que dijo el magistrado? Buenas noches, Yadela. Muy buenas noches. En exclusiva, Henry Villarraga ha manifestado que no ha recibido un peso para poder favorecer ningún proceso en el Consejo Superior de la Judicatura. Sobre el tema del coronel Robinson González ha manifestado que pudo haber sido una imprudencia haberlo recibido en su despacho. Esto fue lo que nos dijo. El magistrado del Consejo Superior, Henry Villarraga, se defendió ante las grabaciones que supuestamente lo incriminan con un aparente favorecimiento al coronel Robinson González del Río, investigado por la muerte de dos campesinos en Caldas. En una de las grabaciones se habla de dinero y de un encuentro que sostuvo el oficial y el magistrado. ¿Por qué tengo que responder yo? Por mi imprudencia, por mi ligereza, por haberle supuestamente dicho lo que le dije al coronel. No por haber recibido un peso. Lo niego. Lo rechazo enérgicamente. No lo acepto. Aquí se hablan de dineros. ¿Hubo pagos? ¿Usted qué reconoce frente a ese caso? Yo le pregunto, ¿será que dentro de una parte razonable y racional, para hablar especulativamente, este coronel va a pagar 400 millones de pesos por una providencia que no lo favoreció? Villarraga aseguró que recibió al coronel, pues no era investigado a nivel disciplinario, ya que su proceso estaba relacionado con si su caso pasaba a la justicia penal militar. Pero en este caso no puede hablarse siquiera que lo favorecí. Yo tenía una tasa jurídica que nunca he cambiado, que durante más de un año y medio, yo diría que desde febrero del año pasado, he traído y nunca la he cambiado, ni la voy a cambiar. Noticias Caracol llegó hasta la vereda Trocaderos en Neira Caldas, donde hace siete años murieron dos campesinos que fueron presentados por el ejército como guerrilleros abatidos en combate. La investigación vinculó al entonces teniente coronel Robinson González del Río, quien comandaba el batallón contra guerrilla Mártires de Puerres, hoy involucrado en el escándalo con el magistrado. Cuando menos pensamos, escuchamos una balacera miedosísima, abajo en la carretera. La Corte Suprema, frente a este caso, pidió celeridad en las investigaciones. El magistrado lo que ha asegurado es que no va a renunciar, que va a permanecer en su cargo y se va a defender, porque tiene las pruebas que demuestran su inocencia ante la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes. Desde el norte de Bogotá, Rocío Franco, Noticias Caracol.